Bueno ya estamos a punto de comenzar, último minuto, para que estén todos atentos. Gracias por ver el video. 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 y algunas personas se pueden infectar aunque no desarrollen ningún síntoma esto también es un punto importante si bien la probabilidad de que alguien asintomático contagie a otra persona es baja la posibilidad está y al estar asintomático la probabilidad de que salga, efectúe sus tareas laborales de abastecimiento eso ya implica un riesgo para la comunidad al estar distribuyendo el virus el periodo de incubación es de 2 a 14 días siendo un promedio de 6 días ¿qué significa el periodo de incubación? el tiempo que demora el virus entre que uno se contagia hasta que se empiezan a manifestar los síntomas y esto también explica por qué la cuarentena son de 2 semanas generalmente porque uno debería manifestar síntomas desde que se contagia hasta máximo 14 días uno tuvo un contacto estrecho con algún contagiado una persona ya diagnosticada a las 2 semanas ya debería presentar manifestaciones si es que se contagió y por eso se toma como corte de 14 días para la cuarentena la situación actual al día de hoy hay 3.8 millones de personas contagiadas en el mundo con 267.233 muertes lo que era una mortalidad de un 7% ya cuando comenzó esta pandemia en China se hablaba de una mortalidad de un 2% y si lo comparamos siendo bien epidemiológico en un raciocinio un 2% quizá no tiene tanto impacto como otras patologías que vemos día a día trastorno metabólico el tabaquismo obesidad patologías de salud mental suicidio generalmente tienen mortalidad que impacta mucho más en la comunidad un 2% quizá no significaba tanto por eso quizá en la comunidad médica en un comienzo no hubo tanta alerta pero cuando empezamos a ver el comportamiento del virus en otras poblaciones como lo fue en Italia en el norte de Italia en Europa y en España si empezaron a aumentar los casos de mortalidad entonces ahí ya se prendieron las alarmas y hubo una mayor alerta respecto a esto la situación al día de hoy en Chile hay 24.500 contagiados con una mortalidad del 1,1% todavía es baja comparada con otros países y a nivel mundial esperemos que la mortalidad nos siga aumentando esto depende principalmente de la capacidad de resolución de los sistemas sanitarios una vez que llega a colapsar los sistemas sanitarios probablemente y lamentablemente se aumentaría este número pero por el momento ha habido una respuesta que ha sido adecuada en cuanto a la evolución temporal de la pandemia en Chile vemos que comenzó en marzo ya la segunda semana desde que se diagnosticó el primer caso hubo ya un aumento de los casos de forma progresiva y ya desde la semana pasada hay un aumento importante en el número de casos principalmente por la inclusión de los casos asintomáticos en el registro en cuanto a la distribución por regiones obviamente la región metropolitana es la más afectada por el mayor volumen poblacional que esta mantiene y la distribución varía bastante respecto a las otras regiones ya en Araucanía hubo también en un comienzo bastante escaso en Ñul en Chillán lo que también le da un mayor volumen de 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 contagiado en esas regiones en cuanto a la gravedad del cuadro se habla que un 80% se recupera en casa con medidas más que nada sintomáticas analgesia buena hidratación medidas generales el 15% requiere una hospitalización en sala básica quizá requerimientos de oxígeno descompensación de patologías de base y un 5% requiere ingreso a unidad de paciente crítico principalmente para soporte ventilatorio y de otro manejo de intervenciones drogas vasoactivas y cosas más específicas en cuanto a los factores de mal pronóstico bueno naturalmente se ha descrito bastante en los medios de comunicación la da como principal factor de riesgo para para tener un mal pronóstico en cuanto a hospitalización requerimiento de de ventilación mecánica y y de fallecimiento y asociado obviamente a a condiciones en cardiovasculares y otro tipo de patologías que no que 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 es bastante importante recalcarlo en esta charla ya que está enfocada a la parte de actividad física entonces son patologías que se pueden prevenir con actividad física y lo que habla del de la de la función que tiene dentro de la prevención la actividad física el ejercicio y el deporte en cuanto a la distribución por sexo se ha visto que afectan principalmente mayormente al sexo masculino como se propaga este virus principalmente mediante gotitas ya eso es distinto a que se propague por el aire ya no es que el aire el virus quede flotando en el aire cuando una persona tosa estornuda el virus precipita con una vez que la persona tosa estornuda o habla las gotitas caen a las superficies ya por eso es importante lo que se habla de la distancia social de uno a dos metros y también otra otra repercusión que tiene en cuanto a medidas de prevención de esta forma de propagación es el tema del aseo de superficie y de no llevarse las manos a los ojos la nariz o la boca ya que si es que una persona tose habla o estornuda en una superficie y uno toca esa superficie ya por ejemplo una mesa la manilla de una puerta no se podría contagiar al llevarse las manos a la cara ya que la vía de ingreso del virus es a través de las mucosas de los ojos la nariz o la boca ya es importante que el coronavirus permanece por bastante tiempo en alguna superficie ya por eso es importante el tema del del aseo con con ciertas medidas ya de las superficies es posible contagiarse con una persona que presente ningún síntoma como mencioné el riesgo es muy bajo pero sin embargo las personas que tienen síntomas les pueden estar contagiando entonces es importante el tema de a pesar de que uno no tenga síntomas mantener las medidas de precaución ¿qué se considera un contacto estrecho? ¿cómo uno se puede contagiar de forma directa con otra persona que esté ya contagiado por coronavirus? principalmente son estas cuatro situaciones esta es una infografía de rescate de las cuentas de la Universidad Austral y que muestra de forma gráfica las indicaciones ministeriales para definir un contacto estrecho que implica mantener aislamiento estudio la primera situación es haber mantenido más de 15 minutos de contacto por una persona cara a cara a menos de un metro por ejemplo compartiendo una mesa la segunda situación es haber compartido un espacio cerrado por más de dos horas tales como oficinas salas de reuniones ya los colegios en un comienzo cuando había clases aún la tercera situación es vivir en el mismo hogar o dormir en la misma habitación que otra persona contagiada y en cuanto a los traslados en transporte público se habla de haberse trasladado uno o dos asientos hacia adelante y atrás de la persona contagiada y eso es importante también cuando se sigan los estudios epidemiológicos y de contacto en los pacientes que las personas que viajaban contagiadas en avión por ejemplo o en busque se puede identificar el pasajero de tengo el trigo de contagio sino que principalmente los que estaban sentados más cerca en cuanto a las recomendaciones generales para prevenir el contagio ya hablamos de alguna la más importante es el tema del lavado frecuente de manos con la técnica que ya se ha difundido bastante en medios de comunicación con agua y jabón durante 20 segundos distribuyendo el jabón por toda la superficie evitar llevarse la mano a la cara ya expliqué por qué esta medida de prevención es importante reemplazar el saludo de mano esas fueron las primeras medidas que se hizo difusión quizá en un comienzo era un poco se tomaba un poco de forma irónica el tema de los saludos pero ya se ha formalizado bastante esta medida de prevención mantener la distancia social ya eso también lo expliqué la limpieza y desinfección frecuente del entorno cubrirse con el codo ojalá cuando uno estornude o tosa o con un pañuelo desechable y obviamente evitar el contacto directo con personas que presenten síntomas también una recomendación importante evitar concurrir a centros de salud ya que son centros de mayor riesgo cuando no sea necesario y otra recomendación que da el ministerio vacunarse contra la influenza ya también esto es algo que puede generar dudas no es que la vacuna contra la influenza vaya a prevenir el contagio por coronavirus sino que esto tiene una medida una razón con carácter más comunitario en cuanto a que año a año todos los inviernos el sistema público de salud colapsa por los casos de influenza grave que de la gente que asiste a urgencia y hospitalización por estas causas entonces una medida para prevenir eso es una vacunación masiva a los grupos de riesgo ¿cuáles son los grupos de riesgo? principalmente adultos mayores de 65 años todas las embarazadas después de las 12 semanas de gestación los niños desde los 6 meses hasta quinto básico esto también se amplió desde primero me parece pero ahora es hasta quinto básico y enfermos crónicos entre 11 y 64 años o sea todas las personas que no están dentro de este grupo pero que tienen enfermedades crónicas enfermedades crónicas bastante amplia la definición cae todo lo que está acá y como expliqué no hay una relación fisiopatológica entre ambos virus sino que es un tema más de respuesta sanitaria más que nada algunas recomendaciones en el hogar mantener ventilado la limpieza con una preparación de por ejemplo 4 cucharadas de cloro en un litro de agua ya puede ser una una solución efectiva para para hacer la limpieza y eso también es importante hacer educación respecto a esto ya que como se vivió en un comienzo el tema de recorrer a los supermercados y llevarse todo el cloro no tiene ningún sentido siendo que una botella de de cloro se puede hacer rendir bastante diluyendola con agua ¿qué sustancias inactivas en el virus? esto ya es un poco más específico pero mostrar que hay distintas formas el cloro común y corriente que se utiliza en la casa este que se llama el producto de cloro y como mencioné una dilución en agua puede ser efectiva ¿ya? ¿cuándo se le debe usar mascarillas? esta es una recomendación inicial de la OPS que fue solamente en caso de que uno estuviese sintomático y ahora la recomendación finalmente ha sido a utilizar mascarillas en todo espacio público incluyendo los ascensores y cualquier lugar que reúna más de 10 personas ¿ya? ahora se masificó esta medida ya no se no es necesario que sea una mascarilla clínica puede ser con cualquier tela y esto más que nada es por evitar la probabilidad de contagio si bien no lo evita y no quita todas las otras medidas de prevención que hay que tener es una forma sencilla de de bajar el riesgo importante también en este sentido saber usar la mascarilla ya hacer un lavado antes de ponerse la mascarilla curirse la boca y la nariz ya uno ve bastante en la calle que la gente utiliza la mascarilla en el cuello se destapa la nariz ya son cosas bien sencillas que pueden marcar la diferencia en cuanto a cómo se utiliza la mascarilla y no tocarse la mascarilla mientras uno la utiliza ya cuando uno la repiere tomarla desde la desde la cinta ya esas son medidas básicas que cómo utilizar la la mascarilla respecto a a las medidas que hay que tener en el en domicilio cuando uno está ya con una sospecha por ejemplo de un contacto o cuando ya uno está diagnosticado con síntomas leyes y se envía reposo a la casa es principalmente mantener una habitación donde se permaneca solo de uso exclusivo para esa persona si es que es posible la casa va a utilizar solamente el baño de forma personal no compartir cosas como el útil de taseo las toallas los útiles de los servicios para comer ya y obviamente la luz de la mascarilla dentro de la casa y cubrirse al estornudar y docer ya son cosas que se extienden desde las medidas de prevención general en cuanto al examen esto también hubo polémica en un comienzo por el tema del valor del examen y finalmente el ministerio definido junto a FONASA que cuando había una indicación médica para realizarse el examen iba a ser gratuito en el sistema público para los beneficiarios de FONASA la gente que avisaba pero tiene otro tipo de previsión debe pagar un monto establecido en los centros de salud ya al final el centro de convenio son 12.500 pesos y en los centros sin convenio son 25.000 pesos eso también es importante tenerlo claro esta es la técnica de cómo se realiza el examen para que la conozcan es bastante molesto la persona se quita la mascarilla se tiene que sonar y se introduce un hisopo que es como un cotonito una varilla con algodón a través de ambas fosas nasales ya hay un punto que la técnica difiere según el centro donde se utilice algunas partes están haciendo hisopado nasofaringeo a través de la nariz a través de la boca eso depende de cada centro hay instrucciones general la instrucción ministerial y ha sido solamente hisopado nasal pero eso es adaptable a cada realidad de cada servicio ya es bastante molesto el examen para que si alguien se lo indican ya maneje esté un poco preparado para esto esto es un poco más específico pero para mencionar de que los distintos exámenes que han salido hay una variedad de exámenes que van a detectar cosas distintas del virus ya principalmente la PCR que es el estudio que mostré recién va a detectar el material genómico del virus la detección de anticuerpos que es lo que se hace a través del test rápido que también se ha difundido bastante en medios de comunicación va a detectar la respuesta de nuestro cuerpo hacia el virus entonces por eso es más tardío la detección de anticuerpos porque el cuerpo tiene que reaccionar frente al virus y esas moléculas de defensa son las que van a detectar este examen ya no me voy a tener esto que es más específico en cuanto a las medidas de tratamiento aún no hay vacunas a la fecha si hay bastante base en cuanto al estudio en los centros de investigación pero para generar una vacuna el proceso científico y el estudio que se requiere es bastante amplio si lo pensamos para las vacunas de influenza esta se demora un año en el desarrollo generalmente año a año se vacunan con las cepas que fueron identificadas el año anterior esto también pasa lo mismo hay un desfase entre el desarrollo del brote epidémico y el desarrollo de una vacuna por eso es importante mantener la baja tasa de contagios para poder que el sistema de salud pueda soportar la carga asistencial hasta que aparezca una vacuna en general el tratamiento es sintomático de un soporte ya que significa esto que en casos leves medidas tan simples como el paracetamol que generalmente es mal visto o que generalmente a mí va a ser la urgencia la gente dice no me dejaron paracetamol es lo más sencillo y lo más seguro es lo más barato además yo para el refri uso paracetamol no porque sea médico voy a usar algo distinto entonces es importante que la gente confíe en los medicamentos que tradicionalmente se han utilizado y en cuanto a soportes cuando ya se requiere aporte de oxígeno y un paciente que ya está más grave en cuanto también a la polémica de estos dos medicamentos no hay evidencia clara hasta ahora y tienen bastantes efectos adversos entonces no hay llegar y comprar estos medicamentos para usarlo en casos leves o como prevención ya porque hay asociación de arritmias principalmente entre estos dos medicamentos entonces no hay llegar y conseguir una receta y comprarlo en la farmacia común y corriente ya aparte que hay pacientes con patologías reumatológicas por ejemplo tipo de reumatoide lupus de ese tipo de enfermedades autoinmunes que requieren de estos medicamentos para bajar los síntomas durante algunas crisis de estos o reactivaciones de sus patologías de base entonces también hay un tema comunitario respecto al uso de estos medicamentos la baja disponibilidad en cuanto a las recomendaciones para dar el alta estas son las recomendaciones que ha entregado el ministerio próximamente al día 14 luego de bajar los síntomas o si es que alguien estuvo hospitalizado y mantiene síntomas respiratorios al alta se le dan 14 días luego del alta médica no desde que inician los síntomas y en las personas que tengan algún tipo de alteración de su sistema inmune se le da a los 28 días del alta en otros lugares se ha recomendado dos PCR red negativa separada más de 24 horas y algún estudio con anticuerpos que es lo que mostré anteriormente que no creo que sea el objetivo de la charla explicar eso ahora pasando quizás a la parte más interesante en cuanto a salud y actividad física en el contexto de pandemia ya se ha demostrado el rol que tiene el ejercicio como un profundo impacto positivo que tiene en funcionalmente de nuestro sistema inmune se ha visto el rol que tiene el ejercicio como en patologías que tienen un trasfondo inflamatorio en su en su fisiopatología ya por ejemplo enfermedades cardiovasculares enfermedades metabólicas en el cáncer en la obesidad hay un son estados proinflamatorios ya que alteran el funcionamiento de todo nuestro sistema y que el ejercicio ayuda a combatir de alguna forma estos estados proinflamatorios ya en cuanto a la pandemia genera inquietud en quienes practican actividad física regularmente ya que los espacios públicos no están disponibles entonces también genera un poco de inquietud y duda en la comunidad que realiza actividad física y deporte de forma sistemática este es un estudio que también fue bastante difundido tiene bastante importancia porque si bien son simulaciones muestra como cambia la distancia a la cual pueden expulsarse las gotas según uno realiza actividad física ya vemos que cuando uno habla desde uno a dos metros cuando uno camina deja una estela de secreciones que pueden afectar a alguien que camina atrás ya y esto se exacerba cuando uno realiza actividades de mayor intensidad ya por ejemplo cuando uno corre la estela que deja las secreciones pueden ser hasta 10 metros atrás de una persona y en bicicleta pueden ser incluso hasta 20 metros ya por eso también se ha recomendado hasta el momento de si es posible ojalá no sea actividad física fuera de las casas ya o sea como la explicación el fundamento más científico ya que a pesar de que son simulaciones da una información bastante contundente cuando hablamos de actividad física en la cuarentena tenemos que diferenciar dos grupos principales quienes realizan actividad física para la salud y quienes realizan actividad física con un entrenamiento con un fin competitivo voy a hablar un par de palabras respecto a la población en general y después voy a enfocarme más que es lo que más probable a ustedes les interese que es el área más competitiva en cuanto a población en general hay un documento que publicó un grupo importante de instituciones académicas y respaldada por sociedades científicas médicas principalmente la sociedad de pediatría la sociedad de medicina y deporte respecto a algunas recomendaciones para realizar actividad física en casa ya entre un grupo que los grupos que acá se mencionan publican bastante respecto a investigación en actividad física y salud a nivel nacional y es internacional así que les recomiendo que revisen estos documentos en resumen lo que muestra este documento es que hay cuatro pilares fundamentales a tener precaución y a mantener a mantener cuidado respecto a las cosas que hacemos durante la cuarentena principalmente alimentación equilibrada realizar actividades que nos gusten por un tema de proteger nuestra salud mental un tema muy importante y cada vez tiene más evidencia en el ambiente del deporte competitivo sobre todo en la calidad del sueño no solamente en cantidad sino que también en calidad también voy a hablar un poco de eso más adelante en la charla y al realizar mantenerse activos durante la cuarentena como recomendaciones generales para la población en general que no realice deporte competitivo podríamos indicar como resumen del documento de que para los niños menores de 5 años se mantienen las recomendaciones fuera de cuarentena ojalá mantener tres horas de movimiento al día tres horas de movimiento al día para un niño menos de 5 años significa mantener juegos activos y niños y niñas y adolescentes entre 5 y 17 años se recomienda una hora de actividad física al día todos los días de la semana es importante tratar de proteger el tema del uso de pantalla ojalá que sea menos de 2 horas al día ya que se ha visto que más de 2 horas al día hay mayor riesgo de desarrollar obesidad y trastornos metabólicos a futuro en cuanto a recomendaciones más específicas realizar obviamente actividades de acuerdo a las capacidades no es el momento para prepararse para si yo nunca he hecho actividad física no es el momento para prepararme para unos maratón para triatlón no es el momento busca el video en internet ahora hay bastantes fuentes de donde encontrar información pero siempre tratar de que sean fuentes confiables ya para no tener riesgos para la salud en cuanto a la recomendación sigue la misma recomendación de 150 minutos la cual debe ser de intensidad moderada esto también ha tenido un poco de discusión en la gente que se dedica al ejercicio y salud porque se habla que la actividad física de alta intensidad podría tener un impacto en nuestra inmunidad un periodo transitorio en cuanto a tener más riesgo de alguna infección ya eso es discutible hay un parte de artículos que mencionan de que eso no sería pero si revisamos todas las recomendaciones de todas las instituciones públicas y autoridades hablando de intensidad moderada y que significa intensidad moderada es bastante sencillo verlo en casa principalmente que uno pueda hablar con frases cortas de 3-4 palabras pero que no pueda por ejemplo conversar tranquilamente eso ya es una intensidad moderada obviamente si es que alguien ya realiza actividad física de forma más preparada solo puede ver con pulsómetro con otros formas de medir intensidad lo posible siempre asesorarse con profesionales si es que no tienen alguna lesión alguna patología crónica con patología con profesionales de la salud y la actividad física romper la conducta de estar sentado recostado por muchas horas ya eso es difícil con toda la gente que está rechando teletrabajo o la gente que está estudiando que pasa gran parte del día sentado por videollamada por este tipo de charlas por ejemplo crear una rutina para mejorar la adherencia programarse a tal hora voy a realizar actividad física y tratar de hacerse un calendario eso mejora la adherencia de la actividad física si es que nunca se ha hecho ejercicio obviamente inicia con rutinas fáciles sencillas de intensidad leve puede ser de corta duración y que vayan sumando y progresando a través de que pasen los días obviamente mantener un espacio seguro y amplio y evitar estar mucho rato frente a las pantallas como ya se mencionó doctor perdón perdón la interrupción sabe que nos llegó una pregunta aquí que es justo un tema que tocó quizá le podría dar un par de tips más profundizar un poquito más preguntan Francisco López dice doctor dice pregunta ¿qué pasa con los ejercicios de alta intensidad? ¿tienen un impacto directo debido a la probabilidad de contagio al tiempo de recuperación de esa intensidad alta? sí como mencioné la gran mayoría de las guías para la intensidad moderada si alguien tiene la preparación y antes de entrar en cuarentena ya realizar la intensidad de alta intensidad yo considero que no habría problema en que realice la intensidad de alta intensidad si es que está preparado para realizarla y sobre todo si es que mantienen las precauciones para evitar los contagios el tema de higiene de mano el tema del uso de mascarilla todo lo que hemos conversado en cuanto a prevención porque si es que uno tiene su sistema inmune debilitado transitoriamente luego de la recuperación de esta intensidad como preguntaba Francisco si es que yo no me expongo al virus no diría por qué contagiarme entonces para la población que no ha realizado nunca actividad física yo creo que es recomendable no realizarla si es que obviamente un deportista que compite ya sea de forma recreacional o de forma competitiva o incluso de alto rendimiento ya la recomendación no es tan así ya o puede esto puede ser más flexible en cuanto a la intensidad no sé si que aclare la la explicación en cuanto a a las recomendaciones que entregó a la asociación de la medicina del deporte si bien estas cosas más específicas de entrenamiento no quiero tocarlas porque no me corresponde a mi como médico quizás más para alguien que se dedique al entrenamiento si quiero recalcar esta nota ya que es importante elegir un peso que resulte cómodo y que las repeticiones permitan mantener la forma del ejercicio ya que para la salud y para evitar riesgos mejor menor esfuerzo con un ejercicio bien hecho en cuanto a técnica más que un esfuerzo con un ejercicio mal hecho entonces por eso digo siempre asesorarse ojalá con alguien que tenga preparación en entrenamiento hay varios profesores preparadores físicos que están haciendo asesoría a distancia y esto no es la excepción a la regla ya hay que hay que tener precaución en cuanto a la a la forma y a la a la técnica de la realización de ejercicio ya en cuanto a la contraindicación de realizar ejercicio comparto esta esta infografía que es de una colega la doctora Antonieta Riffo que ella muestra en esta en esta en esta infografía un resumen de este artículo que muestra algunas recomendaciones bien bien prácticas respecto a a la práctica de actividad física y ejercicio en un contexto de pandemia ya si es que uno está sano asintomático la recomendación sería realizar al menos 150 minutos de intensidad moderada a la semana si es que uno tiene síntomas respiratorios altos por ejemplo dolor de garganta o oído congestión nasal se puede realizar un test de un trote de 10 minutos o alguna intensidad que simule un trote o que sea extrapolable a 10 minutos de trote liviano si es que no hay problema realizar actividad física de intensidad moderada y si es que se exacerban estos síntomas o aparecen otros síntomas con este test de 10 minutos se recomienda suspender el ejercicio si es que hay síntomas sistémicos por ejemplo fiebre dolor muscular como mencioné al comienzo síntomas gastrointestinales vómitos diarrea dificultad respiratoria la recomendación es no realizar ejercicio mantenerse de 7 a 10 días en reposo porque es tan amplia esta recomendación de 10 días que es bastante quizá para alguien que entrene es porque las infecciones virales y particularmente el de jubil 19 puede afectar el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio entonces el tiempo que tarda estos sistemas recuperarse es bastante amplio en cuanto a la gente que se haya lesionado durante la cuarentena o que haya estado lesionado antes de ingresar a la cuarentena lo ideal es asistir con rehabilitación con las precauciones ya establecidas por el ministerio que es principalmente el uso de elementos de protección personal el tema de diferir las atenciones espaciar tanto en tiempo y espacio las atenciones que se realizan en los centros de kinesiología y si es que es posible realizar las distancias ya también ha habido un tema de FONASA que ha permitido la venta de bonos a través de para realizar tele de la atención sea para la gente que nos escuche desde afuera FONASA el seguro nacional público de salud en Chile en cuanto a las banderas rojas que significa cuando suspender la actividad física cuando haya mareo sensación de desmayo dolor de pecho palpitaciones dificultad para respirar cualquier cosa que nos haga alarmar obviamente como se mencionó previamente en la guía de de las distintas instituciones obviamente que es un lugar privado que no haya acceso público con una buena ventilación y mantener un buen higiene del equipamiento cuando hablamos de deporte competitivo ya sea de forma recreacional o o de forma perdón cuando hablamos de deporte ya sea de forma competitiva o recreacional este artículo es bastante interesante ya que está realizado por varios médicos de equipo de Europa de fútbol básquetbol de CSK Moscú está el médico de Juventus que recupilan información respecto a a qué cosa ha tenido como consecuencia el confinamiento de los deportistas de distinto nivel competitivo y nos entregan algunas recomendaciones y algunas oportunidades que le llaman ellos que es bastante importante quizá tomar ideas desde acá y aplicarlas en nuestras distintas realidades en las que nos desempeñemos en el área deportiva quizá algunas son bastante específicas requieren altos recursos por ser clubes de grande ingreso si podemos adaptarlas a nuestra realidad las consecuencias que ellos identifican durante la cuarentena obviamente la detención del entrenamiento y la competencia lo que podría implicar una baja en rendimiento hay una menor comunicación entre los deportistas y los staff de apoyo ya sea los coaches los médicos los kinesiólogos los ayudantes técnicos hay una incapacidad de desplazarse libremente lo que también altera la posibilidad de desplazarse a los centros de entrenamiento hay un mayor riesgo de una adecuada nutrición ya vamos a hablar un poco sobre eso el tema del descanso se cambia el horario al realizar teletrabajo un poco uno tiene una mayor flexibilidad en cuanto a la hora de descanso y eso se podría ver también alterado por el estrés la ansiedad el cambio de rutina ya y hay una menor exposición a la luz solar sobre todo ahora que estamos entrando en invierno y acá hay un río en el sur de Chile donde casi el 100% de la gente tiene déficit de vitamina D también lo voy a comentar más adelante entonces también el confinamiento baja la exposición a la luz solar condiciones inapropiadas para entrenar esto también es una consecuencia del confinamiento la aparición de insomnio hasta de ansiedad y otros síntomas que pueden afectar nuestra salud mental y para los clubes principalmente la crisis en cuanto a gestión por el tema de los recursos económicos ya de que gran parte de los clubes ya sea profesionales o amateur en Chile dependen del ingreso de la competencia en el día a día ya entonces esto afecta tanto a deportistas entrenadores staff de apoyo y funcionarios de los clubes ya es un tema que ha tenido bastante bastante consecuencias en los clubes ya como les comentaba yo principalmente trabajo en básquetbol y acá en el sur de Chile están bastante complicados los clubes con el tema de la de los recursos económicos ya que no no hay competencia no hay ingreso ya en cuanto a las recomendaciones generales que ellos nos entregan es obviamente adaptar los espacios en casa para entrenar ya habla de los ergómetros que son como simuladores ya principalmente la trotadora el treadmill también el cicloergómetro que simula la bicicleta el remoergómetro también si es que uno lo tiene disponible ya habla también sobre los beneficios de los entrenamientos en circuito no voy a andar eso como mencioné que no quiero entrar mucho en el tema de entrenamiento específico y también entrenamiento técnico específico para cada deporte habla también sobre educar sobre nutrición y composición corporal el tema del cuidado de la masa grasa de proteger la masa muscular el control de salud mental mantenerse en contacto con los deportistas ver si es que hay necesitan un apoyo psicológico si hay alguna crisis familiar que está afectando el confinamiento buscar métodos de recuperación adecuados es importante no ser muy creativo tratar de hacer las cosas que estén demostradas que sirven como recuperación fundamental el tema del sueño como mencioné el tema de la rehidratación ya el tema de una nutrición acorde a la recuperación y algunas cosas en cuanto al manejo de 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 prevención de lesiones ya y adaptar métodos de control de carga ya hay distintas formas de controlar carga eso va a poder una charla aparte pero principalmente obviamente si es que no hay no hay control de carga como lo hacen los preparadores físicos en el día a día en sus entrenamientos quizás buscan alguna fórmula para poder registrar cuánto entreno que es lo que se refiere al volumen por ejemplo en tiempo y en intensidad ya que cuán fuerte es un entrenamiento en cuanto a exigencia ya hay distintos métodos de escala de gol modificada de 1 a 10 o percepción del esfuerzo hay varias formas que los entrenadores podrían adaptar vamos a ver cómo vamos en el tiempo 40 minutos ya en cuanto a los efectos de desentrenamiento como dije no creo profundizar mucho en esto esto es más específico pero si es que hablamos de desentrenamiento no tenemos que referir al principio de reversibilidad del entrenamiento viéndolo desde la parte más médica más fisiológica es la regresión de las adaptaciones que ha tenido nuestros distintos sistemas que se involucran en el ejercicio y estas adaptaciones se pierden por la ausencia de los estímulos que llevaron a tener esas adaptaciones estas desadaptaciones o estas regresiones de las adaptaciones se ven principalmente de forma normal cuando finaliza una temporada o cuando el deportista se lesiona o se enferma ya donde ahí obligadamente tiene que detener su entrenamiento y el tiempo necesario para que ocurra estos fenómenos depende de cada adaptación y de cuándo ha entrenado el deportista ya hay términos en referencia a tiempo en general pero ahí quizá no no es la pena tanto detallar eso pero sí es importante que hay adaptaciones que se pueden perder si es que el entrenamiento en casa no es el adecuado también habla un poco de las recomendaciones de la sociedad médica española de medicina del deporte que habla de cómo se puede adaptar el entrenamiento en casa en cuanto a las oportunidades que nos entrega este grupo habla principalmente de la rehabilitación de lesiones principalmente de bochitas que hayan estado lesionados quizá patologías por sobrecarga por sobrebuzo en cual generalmente tienen una evolución torpida porque están constantemente entrenando no tienen un tiempo para pausar quizá este es el momento para poder realizar una rehabilitación como corresponde ya poder parar la competencia realizar ejercicios específicos para poder recuperarse y esta pausa en la competencia nos da esta oportunidad revisión de aspectos tácticos en video se lo están haciendo los deportes colectivos principalmente la capacitación del staff técnico como la actividad que estamos realizando ahora y el desarrollo de habilidades individuales quizá alguna debilidad que se había detectado por el equipo técnico durante el periodo previo a la cuarentena y que ahora se puede trabajar si es que es posible adaptado en casa en cuanto a nutrición lo principal quizá la principal precaución que hay que tener en cuanto a la ingesta a la carga calórica ya si es que vemos cuál es la cómo se distribuye nuestro gasto energético o sea cuánta energía nosotros gastamos durante un día por ejemplo tenemos una tasa de nuestro metabolismo basal que es la energía que se requiere para nuestras funciones para mantenernos vivos por ejemplo el latido cardíaco la respiración la función cerebral y hay otros gastos energéticos que vienen principalmente de la actividad el ejercicio como tal el ejercicio programado el entrenamiento y la actividad física que tenemos nosotros en el día a día para hacer nuestro trabajo desplazarnos que es lo que se denomina el NET este también se ve disminuido durante la cuarentena obviamente porque nos trasladamos nos mantenemos en casa salimos a las cosas precisas y eso ya va a generar una disminución del gasto calórico quiero explicar esto un poco para la gente que no tenga concepto de nutrición siempre nuestra composición corporal o sea cómo varía nuestro cuerpo en cuanto a masa grasa y masa muscular va a depender del balance que se genera entre cuánta energía yo gasto y cuánta energía yo incorporo a través de los alimentos entonces si es que tengo un gasto energético aumentado voy a disminuir mi masa grasa pero si este gasto energético aumentado o sea es mayor en relación al aporte calórico por tiempos prolongados o la diferencia muy marcada en cuanto a mis requerimientos diarios voy a disminuir mi masa muscular puedo generar un sobreentrenamiento y lo más importante en este contexto es alterar la función inmune por el caso contrario y quizás esto es lo que más riego podría tener un deportista que no tenga un buen acompañamiento es que aumente el soporte calórico o sea que yo coma más de lo que me corresponda y eso puede pasar por las causas que ya mencioné en este sentido quizás un aporte calórico controlado asociado a estímulos adecuados puede aumentar la masa muscular pero si es que el aporte calórico es excesivo y no hay un estímulo de entrenamiento lo más importante es que aumente la masa grasa estas son las razones por las cuales se puede generar esto como mencioné menor intensidad y volumen de entrenamiento y menor la actividad en la vida diaria y el aporte calórico aumentado puede estar generado por la ansiedad el estrés también los patrones del sueño ya que eso también genera una mayor una alteración en el apetito recomendaciones generales para la nutrición si es que no tiene tiempo ojalá evitar los alimentos precocinados todo lo que viene congelado la comida rápida ya que estos alimentos tienen una alta densidad energética o sea en porciones pequeñas tienen una alta carga de calorías y además generan alteraciones en el metabolismo induciendo patologías como el trastorno metabólico y toda esa serie de patologías en cuanto al ingesto de proteínas así generalmente se expresa cuántas proteínas uno podría comer durante el día 2,3 gramos por kilo sin entrar mucho en detalle ese es un aporte bastante grande para alguien que realiza deporte generalmente ya más más de esto no genera mayor beneficio se ha visto en los estudios y que van en función principalmente de proteger la masa muscular en cuanto a micronutrientes es importante hablar sobre bueno micronutrientes se refiere a vitaminas y minerales y que estos están principalmente en los distintos alimentos ya por eso pongo esta foto que muestra bien gráfico la diferencia de colores sin querer ser demasiado detallado una recomendación para alimentarse es principalmente quizá una alimentación variada y con varios colores ya que eso va a hablar de que hay varias vitaminas y minerales ya en relación a la función inmune estos son los principales elementos que van a y moléculas que van a tener un rol en prevenir infecciones pero aquí es importante destacar de que no hay ningún alimento que vaya a potenciar y que vaya a prevenir el contagio de coronavirus si va a tener va a garantir puede favorecer un buen funcionamiento pero el contagio no se va a evitar por alimentarse de cierta forma sino que el contagio se va a prevenir por las medidas que ya hemos mencionado en cuanto a la vitamina D cada vez tiene más evidencia su función en el deportista en cuanto a función inmune en el tema del ánimo la salud ósea el tema del dolor musculoesquelético ahí también se ha visto en relación con las lesiones musculares y un déficit de vitamina D podría alterar todas estas funciones ya entonces lo que se recomienda una exposición al sol de 15 a 20 minutos porque hay un proceso en cuanto a su formación que requiere sol y se puede también adquirir a través de la dieta ya principalmente los pescados de carne roja los huevos y algunos productos lácteos fortificados en cuanto a la hidratación también es importante tener ojo respecto a esto es importante tener el conocimiento de que la sed ya se instala cuando hay una deshidratación importante ya entonces no es un buen parámetro para evaluar nuestra hidratación según la sed ya lo ideal en casa es para el tema del color de la orina ya hay métodos más específicos que métodos que se utilizan en deporte que es la medida de densidad urinaria pero a mí me gusta poner este ejemplo no el grafiquito que quizás ustedes han visto el gráfico con los colores de orina que es un color como digital por decirlo de alguna forma yo prefiero utilizar esta una foto real de colores de orina que muestra estos tres por ejemplo muestran pacientes deportistas bien hidratados y estos colores más oscuros hablan de una deshidratación entonces una forma bien sencilla de ver si uno está hidratado o no en cuanto al abastecimiento lo ideal preferir locales de baja por el tema de la prevención del contagio no ir en grupo sobre todo no asistir con niños ni adultos mayores que pueden tener mayor riesgo en caso de un contagio y mantener la distancia recomendada en los estantes y filas además del uso de mascarilla que ya es obligatorio en los centros comerciales perdón en los mercados y en los mercados más pequeños y si es posible comprar lo suficiente para una o dos semanas ya también se habló bastante de esto en los medios de comunicación respecto a que la gente acaparada muchos productos y en general las medidas que se han tomado yo creo que pueden garantizar el abastecimiento de los distintos alimentos entonces no hay que ser tan alarmista y comprar cosas para llenar la despensa sino que pero no es suficiente para una o dos semanas ya tampoco no es necesario para poder no tienes que asistir a comprar regularmente también no hay que salir todos los días a comprar sino que tener un stock de alimentos para una o dos semanas y en la ciudad grande todavía está la posibilidad de comprar online ya sea en formato de que te vayan a dejar las cosas o pasar a retirarlas ya cuando ya está todo ordenado para retirar esas son alternativas que también nos pueden ayudar a prevenir el contagio a la hora de abastecerlo en cuanto a sueño y rendimiento deportivo ya mencioné un poco esto y lo había adelantado cada vez hay más evidencia respecto al rol del sueño en los deportistas hay un estudio bien interesante que muestra que los deportistas que dormían menos de 7 horas al día tenían casi 1,6 1,7 veces de tener más lesiones y hay todo un tema de la recuperación que se altera entre los músculos esqueléticos el tema de la fatiga de somnolencia ya eso puede alterarse por una mala calidad y cantidad de sueño ya hay todo un tema hormonal no quiero entrar en detallar pero cada vez que darle mayor importancia a estos temas de sueño y rendimiento deportivo recomendaciones generales esto más práctico evitar consumo activante durante la tarde y hacia la noche por ejemplo las bebidas cola café mate chocolate son alimentos que en general activan nuestro sistema nervioso por lo cual sería importante evitarlos ya hacia la tarde o la noche evitar alimentos de gran volumen y graso en la cena porque esto puede generar malestar gástrico que genere un mal dormir esto es un tema muy importante y cada vez más evidencia respecto al a las pequeñas luces que pueden haber en nuestra habitación acá está el gráfico que utilizamos en una charla de básquet que ejemplifica algunas luces que tenemos en nuestra habitación por ejemplo la luz roja de la televisión la luz de la varilla de los enchufes el mismo celular la notificación en el celular aunque sean perturbaciones muy pequeñas de nuestro sueño ya generan una alteración en la calidad de este ya hay micro despertar hay todo un desorden en las estructuras del sueño que se pueden alterar por estas condiciones dentro de nuestra habitación para ir cerrando quisiera compartir un documento que se publicó ayer esto es un documento oficial del gobierno español y que habla de las disposiciones generales respecto al retorno al entrenamiento ya si bien como destaco acá estas instrucciones son para competencias federales y profesionales nos habla del deporte recreativo si nos dan algunas ideas de qué cosas se pueden implementar cuando ya se autorice la vuelta al entrenamiento de la competición como mencioné al comienzo la idea no es entregar pautas ni recomendaciones para que ustedes las implementen mañana el tema es ver un poco cómo se viene el panorama más adelante cuando la autoridad sanitaria establezca las medidas específicas para el retorno al entrenamiento colectivo ya no creo que eso quede bien claro y este documento tiene un peso importante porque viene siendo uno de los primeros documentos oficiales que habla de la obligación de realizar estas medidas ya habla de que tiene que ser medidas este documento puede ser reforzado pero nunca interpretado ni debilitado entonces habla de la potencia que tiene este documento para la población española bueno estas disposiciones hablan de un retorno en cuatro fases actualmente nosotros estaríamos en lo que significa la fase uno que es entrenamiento individual o básico en casa habla de tres pilares que es precisamente el control de salud la distancia social esto ya lo expliqué y el higiene que también lo explicamos en cuanto a control de salud habla del tema de los exámenes al retorno el seguimiento diario de síntomas y signos el reconocimiento médico deportivo de los deportistas que vuelven a competir y a entrenar y en cuanto al detalle de las fases habla que en general todo el proceso debe ser un espacio privado limitado al público también habla del deporte profesional el tema del acceso a la prensa se prohíbe tratar de limitar el flujo de gente que no tenga que ver con el club específicamente y esto incluye estas recomendaciones y estas instrucciones implica el cumplimiento por todos los miembros del club los deportistas cuerpos técnicos funcionarios y sigue realizando el teletrabajo en gente que no tenga que estar necesariamente en el centro de entrenamiento habla también de un seguimiento médico en cada fase que idealmente sería en cada paso de una fase a otra habla aquí que lo ideal sería realizarlo por el médico del deporte de cada club si digamos la realidad nuestra local sabemos que como comenté al principio de la charla recién se están formando los colegas hace un par de años ya salieron las primeras generaciones de médicos especialistas entonces la disponibilidad de médicos del deporte en cada club en Chile es una realidad que por lo menos faltan algunos años para que eso se logre en España es distinto en España ya casi todos los clubes por decirlo todos incluso en división en segunda tercera división de distintos deportes ya tiene médicos del deporte en caso de que el club no tenga un médico del deporte puede ser un médico del deporte externo o en su defecto un médico con formación certificada en cuanto a las fases se habla de que la duración de las fases tiene que ser de 3 a 4 semanas para que haya un proceso de adaptación mínima para poder competir y en cuanto a las las especificaciones de cada fase habla que la primera fase debería ser en domicilio o en instalaciones del club con todas las medidas necesarias ya obviamente mayor distancia social control de acceso control de temperatura la disponibilidad de las cosas necesarias para el higiene de manos disponibilidad de mascarilla habla de priorizar los espacios abiertos ya por sobre los espacios cerrados a nosotros en el básquet nos complica bastante eso se habla que cuando el deportista se traslade desde su casa a entrenar ojalá sea en un traslado que permita la distancia social si es que se puede en vehículo particular si es que vive cerca caminando en bicicleta evitar el transporte público que estén congestionados si es que es menor de 18 años se recomienda que solo tenga un solo acompañante que no vaya a la familia completa a acompañarlo a entrenar obviamente seguir el plan de entrenamiento que entregue el cuerpo técnico no utilizar implementos compartidos y si es que es realmente necesario hacer una desinfección después de cada uso esto también es bien específico para el deporte de alto rendimiento que muchos clubes realizan desde laboratorio el coste de metría consumo de oxígeno medición de tasa metabólica hay varios estudios que son que utilizan equipos bastante que se pueden contaminar bastante en su uso sobre todo en el ejercicio entonces yo recomiendo utilizar test de campo para controlar deportistas más que test de laboratorio entonces preferir test indirecto en campo y en cuanto a la rehabilitación recomiendo realizar solamente las intervenciones que sean indispensables y usar todo lo que sea complementario tratar de evitar ya en una fase 2 aquí se habla más de el entrenamiento ya colectivo ya en cancha no exhaustivo que significa eso una intensidad no tan alta aquí se habla bueno esto también es bien específico para el deporte de alto rendimiento que se habla que sea en concentración o sea ojalá que todos los deportistas alojen en el mismo lugar eso es bien poco práctico en la realidad local y obviamente que se mantenga las medidas preventivas aquí también se va a autorizar la salida de deportes que requieran espacios públicos por ejemplo ciclismo o deportes de agua abierta la utilización de esos espacios obviamente con las medidas de distancia que ya explicamos en este espacio en esta fase ya se puede permitir la mayor participación en el entrenamiento de los staffs técnicos pero siempre con la distancia social y el uso de mascarilla se habla del entrenamiento en grupos pequeños aquí habla de un aforo de un 50% esto no es un aforo de público sino que un aforo de que por ejemplo si un gimnasio está diseñado para que puedan trabajar 12 personas simultáneamente el ideal sería que trabajaran máximo 6 y dividir el turno en 2 y obviamente desinfectar entre ambos turnos ya si los deportistas se alimentan en estos centros de entrenamiento ojalá que la alimentación debe ser entregada en contenedores cerrados y un tema que es bastante importante de definir el tema de la distancia y el uso de camarines ya habla de una distancia de 6 metros obviamente un deportista que está ya saliendo del entrenamiento sigue preventilando por lo cual la expulsión de gotitas sigue siendo más alta de que el reposo por lo que se indica una distancia de 6 metros respecto a la fase 3 ya se habla de un entrenamiento total de precompetición entonces la gran diferencia en este paso de fase es la intensidad y aquí se habla de deportes colectivos con intensidad exhaustiva aquí se permiten grupos más grandes se mantiene el trabajo en turno pero con grupos más grandes se disminuye la distancia en camarín y se amplía las prestaciones que puede realizar el equipo de rehabilitación y ya en la fase 4 que ya es la de competición obviamente tiene que ser autorizada por la autoridad sanitaria sin público inicialmente con calendarios breves en la temporada 2019 2020 y para deportes que requieran no sé cualquier lado de personas o de material deportivo con coordinación de la Havana ya en esta fase recién se pueden reintroducir las pruebas de laboratorio que estaban suspendidas desde la fase 1 hasta la fase 3 en la fase 4 ya se puede utilizar esta medida de evaluación y la normalización de la atención de rehabilitación obviamente con todos los elementos de protección personal para un poco más la realidad local quizá a la que trabajamos en el día a día cuáles son las recomendaciones que yo entregaría en base a estos artículos obviamente tomando ya en cuanto a las pautas que lleve la autoridad sanitaria obviamente mantener siempre los protocolos de prevención y seguridad yo creo que esto debería haberse incluido desde antes de este tema de la pandemia nosotros en el club en el que trabajamos estamos bien sobre todo con la serie menores somos bien bien rigurosos respecto del uso de las baterías personales compartir elementos de las toallas ya con el tema de prevención de infecciones virales ya que una no hablando del coronavirus sino que una influenza un refío una gastroenteritis te puede dejar en la mitad de un plantel sin competir obviamente un entrenamiento progresivo y con indicaciones personales obviamente se mantienen las definiciones de contacto entonces estar atento a los signos de alarma ya si alguien tiene síntomas que sean leves ojalá consultar un servicio de salud que se pueda realizar el examen diagnóstico el control de temperatura si bien estos aparatos infrarrojos quizá no son tan precisos los de uso comercial puede ser una medida que podría detectar personas con fiebre yo no hablaría de no fiarse mucho de estos elementos ya que por ejemplo uno ve las barreras sanitarias marcan 33 34 grados que eso habla de hipotermia es una persona que se atienda con un termómetro convencional entonces tener bastante precaución no fiarse mucho de estos termómetros si un deportista tiene enfermedades crónicas o alguna lesión obviamente un control médico que permita la vuelta al entrenamiento aplicar las pautas de alimentación hidratación y descanso que mencionamos obviamente mantener las recomendaciones con respecto al calentamiento y la vuelta a la calma atención con los signos de alarma si el deportista tiene tos de tornudo dolor de garganta y obviamente una vuelta a la competencia de forma progresiva tener mucho ojo ahí en la programación de las competencias ojalá no sean la competencia que eleve de forma brusca las cargas en los deportistas se mantiene la definición de casos sospechosos obviamente si es que alguien es diagnosticado en la vuelta a la competencia obviamente realizar el aislamiento hacer el estudio de los contactos limpieza y desinfección de las áreas de entrenamiento y hacer un seguimiento médico respecto a fútbol americano es muy interesante este artículo yo lo compartí con los coaches hace unos par de semanas que habla de lo que sucedió luego de la pausa en 2011 me gustaría compartir esta infografía de esta cuenta de ciencias del deporte que presenta siempre estas infografías que son bien bien interesantes en su gráfica yo hablaba precisamente de lo que sucedió en la NFL en el 2011 donde hubo una pausa de 18 semanas más por un tema administrativo que algo de salud en donde los deportistas no pudieron acceder a los centros de entrenamiento no había atención de salud y que pasó al reingresar a la temporada habitual las lesiones por rotura del tendón de Aquiles que previamente eran 5 roturas en toda la NFL pasaron a hacer 5 roturas en promedio al año pasaron a hacer 12 roturas de tendón de Aquiles incluso de ellas 10 de estas fueron en los primeros 12 días vemos que en los partidos de pretemporada ya se desarrollaron casos graves de lesiones que este tipo de lesiones son gravísimas dejan a un deportista fuera de competencia una temporada completa y muchos de ellos no vuelven a su nivel competitivo previo entonces esto habla del ojo que hay que tener cuando se vuelva a entrenar a la competencia hay que ser bien bien cautos en controlar bien las cargas hacer un plan de prevención de lesiones bien 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 regulado con los probadores físicos y los quinesiélgicos de los clubes entonces como conclusiones para ir cerrando la presentación los deportistas son un grupo de bajo riesgo sin embargo deben mantenerse las medidas de prevención más que nada por un tema comunitario por un tema de responsabilidad social el ejercicio demostraba tener múltiples beneficios en la salud incluyendo la función de nuestro sistema inmune y estos beneficios no están ajenos en el proceso de cuarentena entonces la invitación es que nos mantengamos activos durante la cuarentena ya no es una excusa de que no podemos salir a tratar a andar en bicicleta sino que hay que ser ingeniosas y cómo nos mantenemos activos dentro de nuestras casas por la explicación que mostré del estudio se debe aumentar la distancia social mientras se realiza actividad física el confinamiento ha generado consecuencias en aspectos tanto de rendimiento deportivo salud física mental y tanto también económico para los clubes los deportistas deben mantener las precauciones respecto a su entrenamiento de recuperación nutricional y salud mental durante la cuarentena y la autoridad sanitaria en Europa ya está mostrando algunos documentos que nos permiten conocer cómo probablemente nosotros podamos volver al entrenamiento en cancha siempre manteniendo las precauciones y las medidas de prevención entonces para ir cerrando les comparto mi correo y las redes sociales en las cuales participo siempre estamos subiendo material sobre todo ahora en el contexto actual estamos subiendo mucha información respecto al impacto del confinamiento y la actividad física y quisiera también como hicieron por aquí tomarme la licencia de realizar el 16 de mayo hay un tema bastante interesante en cuanto a los deportes colectivos si bien está bien centrado en básquet hay bastantes cosas que se pueden aplicar en el fútbol americano y otros deportes colectivos así que eso eso sería lo que les quería presentar abrimos con Vicente y con Nicola el espacio para las preguntas nuestro doctor Hugo oye un aplauso ¿cierto? desde cada monitor tremendo muy bueno hoy día creo que todos aprendimos harto hay gente también que mandó salud ¿cierto? Pablo Ayala de Santiago Cristóbal Matías Toledo tenemos un saludo de parte de Daniel Cruz el coach de Daniel Cruz que es coach de la Selección Nacional de México un coach de de gran trayectoria si alguien tiene alguna otra pregunta que quiera realizar coach Nico si tiene alguna alguna consulta sí tenemos algunas cositas que podríamos repasar en primero la calidad de la charla yo creo que nos deja claro a lo que tenemos que apuntar siempre a fuentes que sean fidedignas que sean de de cierta forma acreditadas y básicamente a eso quería ir el punto por ejemplo se menciona al plan de Chile activos que son dentro de lo que desarrollaron en el tema de de las mediciones en el tema de educación física para ver ese tema que en mi área yo soy del área de la educación física y y bueno buscar calidad en ese sentido buscar fuentes que sean que sean de verdad no necesariamente tal vez lo que leí en la Feria de las Pulgas no necesariamente lo que veí en una página de dudosa procedencia buscar un poquito más y y fijarnos por eso por ejemplo en Chile Actívate tengo la la gracia de conocer a profesores que son de la Universidad Católica y de como Carlos Cristi Fernando Rodríguez también profesora Astrid Bonodinger también que fue una de las de las profesoras que me ha hecho clase en pregrado y por grado entonces son profesionales que por ejemplo integran este grupo que saben mucho y que son referentes a nivel nacional que saben sobre la materia y a eso son las las personas y las recomendaciones que debemos apuntar el colegio médico también la sociedad chilena del deporte todo lo que tenemos por ahí que son que son las que nos salen acá que son académicos y gente que se maneja en el tema son son a las personas que nosotros deberíamos apuntar para tener nuestra fuente de información en lo que es referido al deporte por otro lado también la parte de hidratación que mencionaba un tema que generalmente en el entrenamiento no se considera mucho pero tiene una una importancia bastante relevante se dice que cuando uno ya tiene sed ya está deshidratado entonces si eso también lo extrapolamos a la parte deportiva como tal un 2% de deshidratación ya estamos hablando de una pérdida aproximada según lo que nos dice la literatura de un 10% del rendimiento entonces yo personalmente con los chicos de Águilas siempre estoy ahí incitando los que vayan a tomar agua que no se vea tampoco el agua como un como un trofeo general sino que es algo necesario para poder rendir de buena forma entonces es un elemento vital para todos o sea sin agua no se vive podemos comer menos pero si no tenemos agua vivimos mucho menos que si no tuviéramos comida así que también es algo a considerar también el tema que se mencionaba por ejemplo de la aduana sanitaria el tema de la medición de la temperatura un poco que tiene cierto reproche en algunos lados salían las noticias por ahí alguno pudo ver que había algunos termómetros que se utilizaban que no eran lo específico el tema de que se marcaba hipotermia en algunos casos que se medía entonces son ciertos detalles que también son parte de lo que está pasando ahora en el contexto nacional y que debemos considerar y no solamente porque yo hoy día no tengo fiebre significa que estoy bien estoy sano sino que hay muchos otros factores que están influyendo como son los que pueden salir acá también ver una pregunta por ejemplo para el doctor acá viendo el nivel local lo que estamos haciendo y bueno se mencionaba también que hay una gran ocupación en el tema de las camas en los recintos hospitalarios orientado al sector público por ejemplo sobre el 80% en el último tiempo en el sector privado sobre el 70% ¿qué panorama tenemos hoy día con el efecto de la enfermedad del COVID-19 en comparación a lo que puede ser en su experiencia un año normal en el tema de la ocupación la saturación del sistema público y cómo esto podría afectarnos en las próximas semanas y en sí en lo que podría ser el retorno a lo que sería la vida normal en lo que sería el entrenamiento Sí, respecto a las cifras de ocupación de camas tanto básicas como de pacientes críticos hasta en el momento como dices tú no hay una mayor ocupación no es que esté tan al tope todavía queda un margen de disponibilidad de camas y que obviamente ese margen va a ser el que define un poco el pronóstico a nivel nacional de esta pandemia es importante igual con respecto a comparar con otro invierno algo que se comentaba en un comienzo entre los colegas y después ya empezó a salir más información formal el tema de que con todas las medidas que se han implementado lo más lógico y lo más esperable es de que todos los casos de influenza y virus respiratorio sincicial que son los grandes agentes que generan los problemas de colapso a nivel del sistema público principalmente todos los inviernos disminuyan porque son las mismas prevenciones las mismas formas de prevenir esas dos patologías o sea son dos agentes infecciosos de forma comunitaria entonces deberíamos esperar de que los casos de influenza con la vacunación masiva que se hizo al comienzo de marzo y la incidencia de virus respiratorio sincicial baje bastante solo por las medidas que se han tomado de forma yo considero que por lo menos acá donde yo vivo se han tomado bastante bien el tema de las recomendaciones ministeriales en cuanto a la prevención no sé cómo hace rato que no voy a Santiago no sé cómo está la cosa en Santiago o en Vini sobre todo el tema de la apertura de los malls el tema de los centros de comercio este tema de que la cuarentena rige un día sí un día no una comuna sí otra comuna no son cosas que tienen se manejan a nivel de autoridades y que uno espera que sea la mejor decisión pero hay cosas que realmente la lógica te dice otras cosas el tema de abrir centros comerciales también podría afectar un poco en el comportamiento de la pandemia parece que se pegó lo último ¿no? ¿puede ser? sí yo estoy con punto nacional porque ¿se escucha bien? sí, sí se escucha bien está en una videoconferencia también entonces estamos dibujando la señal yo tenía una consulta no sé si es que dentro de quizá sus contactos hay alguna fecha estimada por ejemplo para volver quizá en el ámbito deportivo ¿cierto? que se se ha dicho que las primeras semanas de junio le estimo algunos para las personas que pertenecen al balón pie y yo digo balón pie porque siempre el fútbol dentro de los que jugamos fútbol americano decimos fútbol no decimos fútbol americano por lo menos en mi caso no sé si es que conoce alguna fecha alguna estimación porque también en nuestro caso es cierto nuestro deporte aparte tiene mucho contacto tiene mucho mucho roce y y eso claramente genera un mayor riesgo quizás para la vuelta no sé si conoce algunos datos sobre sobre cómo se va a manejar eso o si es que si es que la pandemia tuviese el mismo comportamiento que ha tenido hasta ahora en España e Italia en cuanto a términos temporales de evolución no es probable que sería en julio si escribimos este archivo salió el día de ayer y España y Italia nos llevan como dos meses de ventaja en cuanto al desarrollo de la pandemia obviamente hay cosas locales que escapan a esa comparación el tema de las distintas predicciones que se han realizado tanto de forma intuitiva como de estadística son todas muy distintas yo he visto predicciones que hablan que el pico va a ser dos semanas más o en julio incluso que hasta en septiembre se van a mantener todo este tema como normalidad todas las medidas de prevención que incluyen la suspensión de todas las actividades deportivas es difícil sobre todo los deportes de contacto sobre todo es difícil poder dar una fecha eso me llama la atención también del documento del gobierno español que no habla nada de cuando una diferencia deportes de contacto de deporte individual de deporte donde sea más fácil realizar una distancia social considerable no lo menciona de forma textual entonces también eso no nos entrega pautas por el momento de cuando se puede volver a entrenar y competir de forma precisa en una fecha aparte nosotros compartimos implementos implementos como para o hacer los tacleros el mismo balón ya es un vector de contagio no sé si es que alguien tiene alguna pregunta a través del streaming ¿cierto? estoy atento acá si es que alguien tiene alguna consulta en especial por lo que veo acá son más saludos que preguntar sí bueno me causó la curiosidad de ¿por qué el tendón aquí está más afectado o fue solo un estudio que se vio o este fue la lesión más particular yo tuve cuando viste esta infografía empecé a buscar más si había más reportes de otras consecuencias de de esta suspensión de la de la pretemporada no encontré más artículos que mostraran en cuanto a lesiones y tampoco a rendimiento también me interesaba ver si que algún grupo había publicado respecto al rendimiento particularmente el tema de la patología de tendón y particularmente la patología de tendón de Aquiles responde mucho al tema del manejo de las cargas aumento o cambio en general cambio brusco de carga son un factor de riesgo importante para la patología de tendinio claro es clave la dosificación porque lo más probable es que estos jugadores generalmente igual tienen sus entrenadores personales por ejemplo por lo tanto hay un tema interesante en el sentido de que quizá hubo alguna progresión dentro del entrenamiento pero 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 hay algo ahí hay como hay un tema ahí que queda que queda dando vuelta porque lo más probable es que los los entrenadores o la los equipos hayan preparado a sus jugadores de todas maneras pero claro estar sin actividad tanto tiempo o quizá entrenando de una manera distinta y después cambiar el tipo de entrenamiento ahí hay como algo que quizás podríamos tratar de buscar más claro como tú decías apareciera que no no hay mucho más ¿cierto? Sí en ese tema es bien interesante ver los los trabajos de Tim Gavet que es uno de los que viene tiene bastante crítica respecto a su trabajo pero es quien ha publicado mucho respecto al control de carga es un australiano que trabaja bastante con rugby y otros deportes parecidos el fútbol australiano y él muestra que uno de los factores importantes para prevención de lesiones es mantener una carga crónica alta ¿qué significa carga crónica alta? son al menos cuatro semanas en deportes colectivos entonces si es que las últimas cuatro semanas ha tenido una baja carga de entrenamiento y la semana siguiente tiene una alta carga de entrenamiento es un factor de riesgo importante para lesiones de este tipo entonces que hayan tenido una carga crónica baja durante 18 semanas y que las últimas dos semanas tengan una carga muy importante y ya te da una relación entre esa carga aguda de esa semana en relación a la carga crónica que tuvo todo el deportista en las últimas dos y ocho semanas que te genere este riesgo de lesión recordemos que el tendón es bien regular bien interesante en su funcionamiento en cuanto a las adaptaciones estructurales que tienen respuesta a la carga entonces ahí tiene un tema interesante este tema y probablemente aumenten mucho las lesiones de vuelta de la coventena claro pero que eso se va a ver ya y probablemente pasó con barros musculares con otro tipo de lesiones y que no se publicaron porque este grupo quizás no 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 información sobre los autores pero quizás eran cirujanos de todo y pie que se interesaron en las lesiones en particular pero probablemente las lesiones musculares también aumentaron patología lumbar también aumentó quizás y una pregunta dice doctor tengo una pregunta me gustaría poder salir a tratar pero estoy dudoso por el tema de la cuarentena no sé si sería bueno quizás hacer un señalar breve el tema de la distancia y las velocidades yo me acuerdo que hay una diapo que se detalló si ya está no me olvido que como estoy con mala señal mira yo que trabajo en un servicio público en un servicio de urgencia en un hospital público acá en la zona diría que no salir a la casa por un tema de prevención pero si es que ya la necesidad implica estaría a dotar mantener este tema de la distancia ya ojalá que sea un lugar con baja la fluencia de público mantener la distancia si es que sale acompañado tratar de de dotar en paralelo por decirlo de alguna forma no uno detrás de otro voy a dejarla por ejemplo de esta forma que caminando uno al lado del otro donde las telas de secreciones no afectan a la persona que va detrás otro tema que me llamaba la atención del artículo que mostré de España que no habla del uso de mascarilla de los deportistas probablemente no tenga ninguna utilidad o una utilidad muy baja usar mascarilla cuando uno haga deporte porque la efectividad de la mascarilla se basa en la integridad de esta y cuando se humedece la mascarilla al hiperventilar aparte durante el deporte ya en los minutos ya no sirve nada la mascarilla entonces no es que porque uno saca total con mascarilla va a evitar contagiar a la otra persona y como el tema de los BAF por ejemplo esto es como como no son pañoletas pero entendamos no sé si todo comparte el concepto a ver creo que tengo creo que tengo es cierto que mucha gente ocupa esto yo lo he visto en la calle andan con las bandanas que le llaman había un video bien interesante de un argentino no sé si lo vieron que usaba los barbejos como dice el argentino que mostraba una mascarilla de distintos materiales y le tiraba un spray con desodorante y mostraba que obviamente las mascarillas clínicas no pasaban el spray de un lado hacia otro pero todas las cosas de género pasaban de un lado a otro entonces la utilidad de eso al final es tener como un artículo más que va va a contener va a contener la expulsión de gotitas pero te asegura de que no vaya a contagiar algo exacto recordemos eso que la mascarilla ¿cómo? tendríamos que entrar a hablar de efectividad que tan efectivo es que pueda afectar si va a afectar por una barrera en este caso sería material pero que tan efectivo sea en la otra discusión si hay en tema de los materiales hay bastante información respecto a eso de la utilidad de los materiales y el tema de las mascarillas caseras en un comienzo no se viene aprobado porque no generan una falsa seguridad si yo me pongo una mascarilla que yo siento de que me estoy protegiendo no no me lavo las manos no tengo precaución con la distancia social entonces en ese sentido la mascarilla quizá no podría ser tan útil ahí hay que poner la balanza y recordemos que como mostraba aquí en el meme de Batman la mascarilla no es para proteger sino que es para proteger al resto de que yo no lo contagie entonces es un poco el tema de responsabilidad social igual el tema del uso de la mascarilla y el tema de hacer actividad física al aire libre si es que se hace ojalá mantener considerar este aumento de distancia que hay entre la expulsión de gotitas pero ojalá no realizarlo ojalá si es que es posible realizar actividad física en casa aquí hay alguien pregunta y si Troto fuera de la civilización y era así como un lugar rural o yo creo que ahí sería más tendría una una mejor una mejor opción quizá claro que entendemos que para mucho el ejercicio es algo es algo que 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 nos saca un poco de la ansiedad y cosas así entonces y es importante también también mencionar sobre todo la gente con patologías crónicas hay unos gráficos que publicaron que estaban dando vuelta en redes sociales que hablaban como de los la oleada de impacto es primero el primer impacto fuerte de una pandemia es cuando se produce el gran brote donde no habían medidas de prevención el segundo impacto es cuando ya se relajó la población un poco lo que pasó en Brasil que la población se relaja vuelve a salir de las calles vuelve a bajar la guardia por si de alguna forma y de hecho en Nueva York pasó de ese cuerpo ¿no? Debe haber pasado en varias partes el tercer impacto de la pandemia es toda la patología que no correspondía a la pandemia pero que se exacerbó o se descompensó a partir de todo lo que implicó el tema de las medidas por ejemplo no sé yo en el hospital en un trabajo pacientes crónicos de todas las patologías en la gran mayoría no están teniendo sus controles habituales se le están repitiendo la receta de forma administrativa se está llamando por teléfono a los que están más descompensados pero eso igual genera un impacto sanitario importante en ese sentido la actividad física es una herramienta súper potente en cuanto a prevención hay que poner la balanza entre el riesgo y el beneficio de esa actividad entonces si uno va a revisar la actividad física ojalá que no sea de alto riesgo eso también me llevó un par de discusiones en redes sociales al comienzo porque acá en el sur obviamente se hace mucha actividad al aire libre no sé pues kayak en el río subir cerros igual un accidente en un río por ejemplo que implique utilizar no sé una cama UCI con un poli traumatizado con un trauma craneano es también un poco irresponsable en un contexto actual que uno va a realizar la actividad física que sea como mencioné con distancia social y ojalá actividad de bajo riesgo obviamente si uno anda en bicicleta va a usar casco y se ve mucho la semana antes de la última semana que estuve en Santiago y ya había un poco de de movimiento respecto al que fue a principios de marzo vi mucha gente en la calle en bicicleta con mascarilla y sin casco entonces nos gustan súper ilógica usar mascarilla y no usar casco hay que si es que vamos a prevenir hay que prevenir toda la carga al sistema público o sea el sistema sanitario así yo creo que la no solo prevenir como el coronavirus sino que no estar haciendo actividades de riesgo ojalá también por ejemplo los memes que soían los traumatólogos era que no era el momento de ponerse a cambiar la ampolleta que no cambiaste en dos años o a arreglar el techo que no arreglar el techo claro de hecho te hago el comentario aprovechando que lo contaste y yo estoy en Facebook creo que estoy en un grupo de descenso no me acuerdo por qué pero había un chico que claro tuvo una fractura porque se fue al cerro a hacer descenso en Valparaíso entonces la idea no solo cuidarnos en contra del virus en este momento sino que también minimizar los riesgos generales exactamente entonces yo creo que eso sería como como tomando las opiniones yo creo que esa es la recomendación si es que vas a revisar la actividad física afuera ojalá con una distancia prudente y actividades de bajo riesgo y también yo yo creería que deberíamos considerar la de cierta forma la el contexto local de cada de cada lugar entendiendo que no va a ser lo mismo hoy día hacer actividad física en Santiago que es básicamente el centro de todo lo que el auge de la pandemia a hacerlo en una ciudad como Coyhai que es una ciudad de cierta forma afortunada porque no registra alto índice o ya no registra netamente lo que sería el coronavirus entonces de cierta forma entender que el contexto general va a ir cambiando dependiendo de donde uno esté y por ejemplo en países como Bélgica en un momento siempre se recomendó hacer actividad física aunque hubiese este tema de la pandemia ahora en España hace unos cuantos días se volvió en algunos lugares a practicar lo que es el ejercicio la gente salía a andar en bicicleta salía a trotar autorizado entonces va a depender mucho de donde uno esté la realidad que esté viviendo el momento que se esté viviendo entonces básicamente uno se tiene que regir a lo que le estén diciendo la autoridad en este caso que van a hacer las que van a estar a cargo de monitorear y de estar básicamente hablando por el bienestar de la comunidad de nuestra efectiva en cada ciudad en cada lugar en cada región entonces eso es algo que debemos considerar también exactamente si ¿hay alguna otra pregunta? hay nada parece que no hay más preguntas algo más que agregar eso me acuerdo como conclusión yo diría que tratar de buscar fuentes confiables ser un poco ahora con redes sociales todo está muy a la mano de solicitar información los especialistas la gran mayoría está con sus redes sociales activas de hecho así yo llegué un poco al grupo de ustedes fue como medio busquilla preguntando a través de redes sociales tenemos esa ventaja actualmente hoy en día tratar de siempre buscar información confiable en cuanto a los distintos temas que tratamos el tema de nutrición el tema de entrenamiento la parte de prevención la parte de prevención de lesiones todo ese tema tratar de buscar gente que se tenga formación y que que sepa del tema realmente que no no estén publicando por publicar en redes sociales hay hay que ser bien criteriosos con esos filtros en base a eso recomendaciones que usted nos pueda decir lugares donde buscar información sociedades etcétera etcétera usted conozca que nos pueda recomendar a ver el gran general mira de estas instituciones bueno tú hablaste de todo el tema de los paraísos ¿cierto? en Viña sí la católica la católica la católica la tiene un grupo muy fuerte de investigación como tú mencionaste y son bien activos en la publicación de redes sociales la UFRO también saca bastante información y bueno nosotros como nosotros estamos bien activos habíamos estado un poco flojos en el tema de publicación en redes sociales y ahora con este tema del coronavirus nos reactivamos bastante estamos sacando publicaciones principalmente de artículos y entrevistas con especialistas un día por medio casi todos los días en Instagram que es como los más activos hoy en día este portal es buenísimo yo lo encuentro lamentablemente la versión gratuita como de gratis acceso está todo en inglés pero presentan información dos o tres artículos por día tienen también una aplicación que es pagada que te entrega infografía día a día en español para el que le interese más puede buscarlo como aplicación para asegurar esta cuenta es bien activa y obviamente buscarlo las cuentas profesionales de los especialistas por ejemplo la que mostró de la Torrifo y también su arte de infografía la gente que se está formando en medicina y deporte en las universidades también es bien activa en redes sociales y afuera no sé con nutrición es bien activa en redes sociales a nivel más local Francis Hallway Jorge está haciendo mucho profesor Carlos Jorge está haciendo muchas actividades en vivo charlas yo creo que este tema de la cuarentena nos ha llevado también a adaptarnos a que se generen estas estas de capacitación y quizás los profes que de repente no hay mucho acceso a ellos si no es a través de un magíster o de una actividad de pobrado están haciendo actividades abiertas para para el público en general y la gran mayoría de forma gratuita entonces creo que es un momento oportuno para generar redes de contacto incluso chiquillos parece que estamos por hoy creo que fue aprovecho de dejarlo invitado para la actividad que íbamos a realizar con un grupo de colegas acá en el sur nosotros el año pasado hicimos esta actividad acá en Puerto Vara de forma presencial obviamente en ese momento ahí compartí las direcciones de Instagram en el chat del 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 yo después me puedo meter en la transmisión de YouTube que ha que ha activado ¿cierto? sí entonces yo puedo después comentar sí yo la publiqué ya así que está todo listo y como les comentaba bueno esta actividad la hicimos un año pasado en Puerto Vara era bien específica en la parte de básquetbol que es el área donde trabajamos nosotros y este año la queríamos hacer de forma obviamente presencial invitando a gente de otros deportes también que son bien activos acá en el sur el rugby está bien activo el fútbol obviamente el hockey césped también como sorpresa ha aumentado bastante la participación acá en el sur así que queríamos hacer algo más amplio para que asistiera más gente y obviamente el club americano está invitado así que el 16 de mayo nos vamos a conectar obviamente gratuito y vamos a tocar algunos temas que a ustedes también les pueden interesar de la visión de los deportes colectivos y ojalá a final de año va a ser una actividad presencial formalmente si es que no es acá en Portobara en alguna ciudad cercana incluyendo todos los deportes colectivos como les mencioné acá desde ya yo digo que ya estoy anotado así que la invitación a todos los que puedan para que asistan se viene por lo que yo ya leí bien potente así que son oportunidades que uno tiene que aprovechar información gratuita conocimiento que siempre sirve y nunca está de más sí la ventaja de las comunicaciones nos permite igual contactar gente de afuera que de repente de forma presencial es costoso traerlo organizando un curso por ejemplo Federico Bernal y Luciano Espeney trabajan en la Federación Argentina de Básquet y nos van a hablar un poco de Federico puede pagar físico para hablar de la implementación del control de carga él maneja mucho el tema de los de los GPS de hecho son dispositivos inerciales como el básquet bajo techo no se puede usar GPS y también va a mostrar obviamente cosas más accesibles a la comunidad deportiva en general trabaja bastante eso y Luciano que va a hablar del tema de nutrición en deportes colectivos que también es una charla bien interesante para ustedes interesante eso en especial por ejemplo el tema de los pulsómetros los acelerómetros GPS que son generalmente los implementos que más se usan para medir lo que es el deporte alto rendimiento etcétera son elementos que son súper útiles al momento de planificar y querer hacer algo completo profesional a nivel de alto rendimiento en los futbol americanos que están usando un alto rendimiento tracking o no? mira por lo que yo tengo entendido generalmente lo que más se usa son acelerómetros y GPS pero acá a la realidad nacional nosotros nada o sea no hay papel y lápiz sí o sea básicamente si es que se hacen test estandarizados básicos de mediciones muy generales son costosas y lamentablemente los deportes que no son futbol profesional o sea balompié como decía Nico no son costos que no son no son accesibles para un club que no tenga ingresos económicos por auspicio entonces es bueno conocerlo y también igual son conceptos que hay que manejar a mí como médico me ha servido mucho conocer esas tecnologías porque te permiten también por ejemplo identificar tus necesitas con solo entrenamiento si es que no rinden lo que rinden habitualmente trabajar con los pdf el tema del manejo de las cargas si es que por ejemplo no sé antiguamente los deportes colectivos usaban mucho los entrenamientos de baja intensidad y larga duración y se ha visto que en deportes colectivos casi nunca tienen esos estímulos en la competencia siempre son actividades cortas en el básquet una jugada puede durar una jugada de alta intensidad dura 14 hace 15 segundos y a lo más son 4 o 5 jugadas seguidas y ahora hacer un entrenamiento en el día a día se aporta mucha información en la literatura que se generó a partir de esa herramienta entonces son cosas que hay que manejar a pesar de que estemos a nivel bajo nivel competitivo nosotros en el básquet no tenemos grandes recursos en ese sentido pero son cosas que hay que manejar porque te dan muchas herramientas independientes del rol dentro del equipo de apoyo que tengas dentro de un equipo si más que uno pueda medir tal vez ciertas variables fisiológicas guiarse por el general puede ser una una oportunidad de poder mejorar en ese sentido y de hecho por ejemplo el autor que te comentaba Tim Gavet en muchas de sus publicaciones habla solamente de percepción del esfuerzo y tiempo de entrenamiento no habla de obviamente tiene harta publicación con GPS y dispositivos tecnológicos pero mucha de su bibliografía está basada en percepción del esfuerzo y tiempo lo que denominan la unidad arbitraria información más que nada son al final es ser ordenado y aplicado en ese sentido de lo que uno estudia y llevarlo a la gancha perfecto perfecto son elementos por ejemplo acá dentro de las cosas que se pueden aplicar a nivel súper básico son como test de Ruffier que son súper fácil de aplicar la escala de percepción del esfuerzo que es como la escala de Bora como la versión chilena siempre del 1 al 10 del 1 al 20 que es mucho más fácil de poder comprender entonces son ciertas cositas que sirven para poder llevar un control y poder planificar un poquito mejor dentro del contexto que uno tiene y lo limitado que puede llegar a ser si Vicente tiene algo más que agregar que nos queda decir que tal estamos en redes sociales alguna pregunta algo no por ahora no no he visto más preguntas más saludos sí agradecimientos cierto eso se ha visto harto creo que es un gran aporte lo que está lo que la ayuda que nos está dando el doctor Hugo hoy día y una oportunidad como tú dijiste para seguir aprendiendo para conocer distintas realidades también por ejemplo yo me asocio muy poco al básquetbol lo que conversamos que yo jugué en mi colegio rugby y claro en rugby hay hartos protocolos también que son cosas que queremos queremos con nuestro programa de fútbol americano poder avanzar protocolos de salud y diferentes cositas así que así que bueno este tema conversar conversar tranquilamente y aprender aparte estar a la disposición de la comunidad deportiva no solo como fútbol americano sino que que todo el que esté interesado yo creo que eso eso es clave y nada agradecer igual la invitación para el día el día sábado cierto y el 16 de mayo el próximo sábado ya vamos a estar atentos ahí creo que una oportunidad más para seguir avanzando vamos a ver si hay más saludos aquí preguntas parece que no a mí me quedó una duda bueno también para para los demás un poco ¿cuál es como la relación del ejercicio de alta intensidad con la posibilidad de contagio? se genera como una una fragilidad por así decir en palabras un poco más simples ¿cuál sería ahí como la relación? porque cierto hubo una pregunta que decía que ¿cómo sería el tema de hacer ejercicio de alta intensidad en la probabilidad del contagio? disculpa se cortó la pregunta iba a dirigir a Nicolás ¿cierto? no o sea a cualquiera no sé quizás Nico estará por ahí Nico ahí está ahí está mira si me preguntan a mí yo dentro del área de la de la educación física más que nada hay una relación directa entre intensidad del ejercicio y la frecuencia respiratoria que uno tiene básicamente por el tema de ventilar ¿qué pasa? mayor frecuencia respiratoria obviamente por consecuente vamos a tener un intercambio gaseoso mayor aplicándolo esto a lo que sería lo que nos dice el doctor que estas partículas gotitas podríamos decir de saliva que se yectan son los principales agentes contaminantes si yo tengo un mayor intercambio gaseoso inhalo exhalo mucho más por el aumento de la frecuencia cardíaca principalmente ¿qué va a pasar? alta intensidad voy a estar respirando más y por consecuencia voy a estar expulsando mayor cantidad de gotitas que tal vez podría ser una variable que se podría considerar en un tema de qué tan contagioso no puede ser esa sería mi apreciación en el tema de qué tanto podría variar qué tanto más qué tanto menos yo creo que queda claro una buena explicación bueno chicos no sé si alguien más tiene algo que agregar yo creo que íbamos cerrando agradecer al doctor Hugo ¿cierto? nos vamos a seguir viendo por interno conversando esperamos como que esperamos como comunidad pro fútbol poder seguir brindando información para todos los deportistas para el fútbol americano el comienzo de esta gran plataforma ¿cierto? que se llama ProFútbol TV así que nada muchachos un gusto haber compartido con ustedes esperemos que nos veamos pronto poder sentarnos a conversar a dar información ¿cierto? que a todos nos sirve y eso chiquillos estamos por ahí no sé si tiene algo más que decir antes de dar como les dije fue una una rata sorpresa encontrar el proyecto que están realizando ustedes en redes sociales y también un tema que es un deporte que para mí tiene una significancia familiar más que nada poder retomar este tema y si es que es de una visión profesional mejor todavía así que eso nos tengamos en contacto como les comentaba yo la idea es seguir realizando este tipo de actividades que también he aprendido bastante con las charlas que han realizado sobre todo la parte técnica que yo no desconocía completamente aspectos de ese tipo así que a seguir en contacto del día adelante ¿Coach ¿Algo? Sí este ciclo de charlas son de nivelación de crecimiento en toda la área para alguno que sepa un poco más de deporte le puede llamar tal vez más la atención a estos temas en la parte ya se lo llevamos a la parte técnica con Vicente principalmente con el coach Germán capacitándonos en elementos que son transversales y propios del fútbol americano básicamente lo que se busca acá es crecer de forma integral en el deporte fútbol americano y en el deporte general así que estas son instancias que ojalá los chiquillos que estén escuchando por ahí y la gente de la comunidad en general pueda aprovechar son totalmente gratuitas son de libre acceso y están a disposición de ustedes ustedes ven lo que hacen con esto que nosotros les podemos entregar que con cariño se genera y la invitación está a que sigan participando sigan escuchándonos sigan viéndonos y ojalá nos ayuden también a compartir para que podamos crecer en el deporte en el fútbol americano y en el conocimiento se expanda para la comunidad en general así que eso ya chiquillos que estén bien aprovecho a todas las personas que están escuchándonos de invitarlos a que visite las páginas de nuestra comunidad arroba nativo fútbol arroba fenrir fútbol arroba águilas de villalemana arroba caninos de talca arroba vikingos del puerto arroba academia guión bajo los lagos arroba fútbol americano guión bajo valdivia arroba chile fútbol arroba academia pro fútbol y también nuestra página de arroba chile coaches ya recuerden que nosotros tenemos academias que están en diferentes zonas si ustedes quieren acercarse o a través de nuestras páginas consultarnos para poder vivir la experiencia del fútbol americano en las regiones de Valparaíso región del Bío Bío región metropolitana talca región de los lagos y también la región de los ríos nos despedimos que estén bien esperemos que nos podamos ver pronto chao muchas gracias chao chile chile ¡Gracias!